Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este bloque de Futuro 360 que hemos preparado para ustedes. Y les cuento que paleontólogos de la Academia China de Ciencias han encontrado un cráneo de un homínido desconocido. Fue descubierto en Wallong Dong el 2019 y se estima que data de hace 300.000 años. El fósil cuenta con una estructura facial similar al humano moderno ligado al Homo erectus, pero su mandíbula se asemeja más a la de los Denisovanos, especie anterior, que se separa de los Neandertales hace más de 400.000 años. El hallazgo trae consigo la idea de que en Asia existieron tres especies diferentes, el Homo erectus, el Denisovano y esta nueva especie encontrada. Tras esto se concluye que los humanos modernos pudieron haber pisado la Tierra hace casi 300.000 años, mucho antes de la aparición de los Homo sapiens, hace 120.000. Y fíjese bien en la imagen que les vamos a mostrar, porque el telescopio espacial James Webb ha captado esta fotografía enigmática, un signo de interrogación gigante. La extraña aparición se da entre dos estrellas jóvenes y tiene a científicos completamente intrigados. Para conocer más, visita nuestro Instagram, arrobafuturo360.com. Las altas temperaturas en nuestro planeta han provocado deshielos y esto han traído distintos agentes patógenos que podrían afectar de forma grave el medio ambiente y la salud humana. Así lo advierten científicos del Centro Común de la Investigación de la Comisión Europea. El estudio se llevó a cabo mediante simulaciones en las que recrearon situaciones donde patógenos digitales históricos atacaban comunidades de huéspedes semejantes a bacterias. Las simulaciones mostraron que los patógenos podrían sobrevivir y evolucionar en el mundo moderno y que alrededor del 3% se convirtieron en dominantes en su nuevo entorno. Nueva evidencia de la amenaza que representan estos gérmenos, no solo a la naturaleza, sino que a nuestra propia salud. Sobreponerse y crecer de las experiencias adversas no es fácil, pero tampoco imposible. ¿Sabes qué significa la resiliencia? Bueno, conocemos más en la siguiente cápsula de Sanamente, nuestro programa de salud mental que se emite todos los sábados a las 22 horas por las pantallas de CNN. Veamos. Si nos sumergimos en el agua y abrimos los ojos, probablemente sea difícil observar con claridad qué hay a nuestro alrededor. Pero si usamos lentes para nadar, seremos capaces de saber en qué lugar estamos y hacia dónde queremos ir. Esa herramienta que nos ayuda a tener perspectiva de la vida y a sobreponernos ante situaciones difíciles es la resiliencia. No significa que ignoremos el problema y hagamos como que todo está bien o que tengamos que superar solos los desafíos que se presentan. Todo lo contrario, parte importante de la resiliencia es la comunidad, tener en quién apoyarse. Estudios señalan que la creación de comunidad a través de actividades colectivas como la meditación o el deporte puede jugar un factor preventivo en la plasticidad del cerebro, es decir, la capacidad de este gran órgano para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Conectarse y escuchar nuestras necesidades y sentimientos son algunos consejos que te pueden ayudar a desarrollar estabilidad. Y recuerda, usar los lentes de la resiliencia no hará que los problemas se vayan, pero sí te permitirá observar con perspectiva y te ayudará a tomar mejores decisiones, incluso cuando te sientas bajo el agua. Una farmacéutica estudió la efectividad del medicamento WEGOVI, conocido para bajar de peso, pero descubrió que además podría incidir en disminuir los riesgos de sufrir un accidente cardiovascular. Visita nuestra página web futuro360.com para saber sobre este y otros temas. Bueno, llegó el momento del final de nuestro bloque, pero por supuesto le queremos hacer una invitación y es que sean parte de nuestro canal de WhatsApp Futuro 360. Aquí podrán recibir contenido sobre las últimas noticias de la ciencia, la tecnología, la innovación y el medio ambiente directamente en su celular. Y con esto me despido, pero por supuesto tienen que seguir en compañía de CNN Chile. Yo les deseo que tengan un muy buen día.